¿Cómo están mis distinguidos amigos? Un placer enorme saludarles en esta noche de día lunes en donde iniciamos la semana. Gracias a Dios estamos dando inicio a las actividades cotidianas. Dimos inicio a las actividades cotidianas. Un placer enorme saludarles. En esta ocasión estamos saludando desde zona 13 de la ciudad de Guatemala en donde estamos ubicados precisamente en frente de las instalaciones de Convexim. Es una institución privada en la que pues transporta lo nacional a lo internacional, productos diversos y que en estos momentos se encuentran allá adentro los cadáveres de nuestros vecinos hermanos de la aldea, si no estoy mal. Bueno, ahí vamos a recordarnos. Saquichpec es de zona reina. Ahí está ya nuestra unidad móvil en estos momentos para dar ingreso para que pueda ir a traer los cadáveres de nuestros vecinos de la aldea Saquichpec de zona reina de Uspantán el Quiché. Ahí está ya ingresando la unidad móvil para poder trasladar estos cuerpos. Ya hicieron todo el trámite respectivo allá adentro de Convexim y ya en estos precisos instantes ingresa la unidad de ambulancia para poder trasladar los cuerpos hacia Cobán Altavera Paz y de ahí hacia la aldea de donde corresponde. Así que esta es la transmisión que estamos haciendo desde Ciudad de Guatemala, mis distinguidos amigos. Un saludo muy especial para todos a nombre de nuestro distinguido alcalde municipal, Winter Cocva. Él nos ha encomendado poder hacer la transmisión desde este sector, desde este lugar. Así que bienvenidos y bienvenidas, mis distinguidos amigos. Vamos a esperar a que los cuerpos de nuestros vecinos de allá de zona reina salgan. Ellos vienen de Estados Unidos. Lamentablemente mis amigos fallecieron allá en la Unión Americana y es por ello que se hizo todo el trámite necesario. Un agradecimiento muy especial a todos los amigos de la Unión Americana que colaboraron para obtener el ingreso y poder ser trasladados también nuestros hermanos de zona reina. A Dios gracias se logró el objetivo y uno de esos objetivos es poder trasladar los cuerpos de Doña Erlinda y de Anderson. Los cuerpos de Doña Erlinda que en paz descanse y de Anderson también que en paz descanse. Están pues ya en estos momentos haciendo el trámite respectivo para ser trasladados hacia Cobán. Desde Guatemala estamos ubicados en Convexim. Aquí estamos en la zona número 13. Ajá. Bueno, en la zona número 13 de la ciudad de Guatemala estamos ubicados precisamente en donde se ubica el aeropuerto internacional Aurora. Aquí estamos ubicados. Convexim es una de las entidades en donde pues ingresan y también pues se transportan a nivel internacional varios productos acá a nivel nacional como también a nivel internacional. Es una de las entidades privadas en las cuales pues hacen el traslado de diversos productos y también aquí es donde vienen a caer los cadáveres que vienen pues de diferentes países y los hermanos que han fallecido allá en la Unión Americana en Estados Unidos. Aquí es en esta entidad, en esta pues empresa en donde vienen a caer las encomiendas y también los cuerpos que han fallecido allá en la Unión Americana. Así que estamos desde zona 13 de Ciudad de Guatemala, mis distinguidos amigos, un saludo muy especial. Ya la unidad móvil ya ha ingresado a Convexim a las instalaciones y hay mucho viento acá en Guatemala. Mucho frío, mis amigos. Acá estamos nosotros con la chumpa respectiva, la gorra, porque hay demasiado frío. El viento es bastante fuerte acá en Ciudad de Guatemala. Es bastante fuerte el viento que sopla por acá y hay demasiado frío. Pero nosotros estamos abrigados también porque realmente, mis distinguidos amigos, tenemos que llevar los cadáveres a los cadáveres, como bien se había anunciado en su momento, lamentablemente se iba a utilizar el transporte aéreo, pero vean ustedes la hora en la que se nos da el ingreso a nuestra unidad de ambulancia. Son las 7 de la noche con 30 minutos y es complicado bastante el poder realizar el viaje vía aérea. Es por ello que vía terrestre se va a realizar en estos momentos. Solo reciben el cuerpo nuestro piloto. Los cuerpos de doña Erlinda, como también del niño, en estos momentos, pues ya salen de esta entidad. Y nos vamos directamente hacia Cobán Altavera Paz. Así que solo esperamos que hagan el proceso respectivo. Ya, si mucho, son 30 minutos, tal vez, o menos de 30 minutos, en la cual, pues, van a hacer el proceso respectivo para poder ya sacar los cuerpos de Convexim, que es esta entidad privada en la que, pues, reciben aquí varias encomiendas, reciben también los cuerpos de los hermanos que fallecen en otros países. Así que esperamos nosotros, esperamos nosotros el proceso debido que realizarán nuestros amigos aquí de Convexim. Y ya luego, pues, tendremos a nuestra unidad móvil para ya, pues, dirigirnos hacia la ciudad de Cobán Altavera Paz. Y seguidamente, pues, depende de la hora en que lleguemos, pues, vamos a viajar hasta Zona Reina, en donde, pues, ya tienen preparado todos nuestros vecinos en la espera de los cadáveres. La verdad, en la aldea Sequispec, es del municipio de Uspantán, El Quiché. Ahí, en el cementerio, pues, comunitario de la localidad, es en donde se va a dar el último adiós. Pero ya nuestros vecinos de la aldea, pues, ya mencionada, pues, están esperando. Seguramente allá están ya preparados para poder recibir los cuerpos. Así que nosotros estamos aquí, bajo el mando de nuestro distinguido alcalde municipal, señor Winter Kokba, para poder recibir los cuerpos y viajar hoy mismo hacia Cobán Altavera Paz. Ahí preguntan, dice, gracias, bueno, voy a leer los comentarios, amigos, porque sí tenemos el espacio, tenemos el tiempo, ya que el proceso que va a llevarse nuestra unidad de ambulancia allá adentro es demasiado el tiempo que van a, pues, utilizar. Así que vamos a esperar. Mientras tanto, vamos a leer los diferentes comentarios. Bendiciones, don Winter, no se cansa de hacer el trabajo. Dice, sí, sigue todavía ahí realizando las obras sociales. Bendiciones, bendiciones, hermano Winter, dicen ahí, muchas gracias a Arnoldo Pop. Escriban sus mensajes, mis amigos, vamos a estar aquí mencionándoles dónde estamos, ubicados en la zona 13 de Guatemala. Bendiciones, mi hermano Winter, dice César Coronado. También ahí están indicándonos, hola, buenas noches, disculpen, ¿dónde murieron? En Atlanta, Georgia. Ella, ellos allá fallecieron en la Unión Americana, doña Erlinda y su bebé hermoso. Dios les bendiga, Dios le dé mucha fortaleza para toda la familia, muchas gracias. También, ¿dónde está? Don Winter dice, hoy por asuntos de suma urgencia, él tuvo que regresar rápidamente a San Pedro Carchá. No se encuentra él por suma urgencia de reunión importante que tenía que, pues, tener su presencia por allá. Ya él no se quedó, ya estábamos nosotros aquí en Guatemala cuando le surgió, pues, el llamado urgente. Un llamado urgente en la cual, pues, tuvo que viajar rápidamente, pero nos dejó encomendados a nosotros acá desde Ciudad de Guatemala. Saludos y mucho frío, estoy viendo en la zona 13. Yo, dice, lo vi, yo entré un camión, saludos. Muy buenas noches, paisano. Dice, ah, buenas noches. A los amigos que nos observaron ahí, sí, yo vi el camión que ingresó, pero, lastimosamente, el amigo no se bajó para saludarnos. Quienes están cerca por acá, en la zona 13, mis amigos, pueden venir a saludarnos, pueden venir a platicar con nosotros. Eso. Adelante, pueden, pues, saludarnos, pueden venir a platicar aquí un momento con nosotros en esta transmisión. ¿Por qué no son bienvenidos, mis amigos? ¿Por qué no son bienvenidos? Vamos, pues, quienes están aquí muy cerca de Convexin, están cerca de donde estamos ubicados, vengan y platiquemos un momento. ¿Dónde están ahora? En zona 13. Don Winter, dice, oremos por nosotros mismos, mis hermanos, yo me encuentro muy enfermo, dice Chuck Peloncito. Dios le dé la salud, mi hermano. Dios lo bendiga ahí, donde quiera que esté. Y el patrón dice, pues, sí, ya les dijimos a ustedes que, pues, tuvo una emergencia, una reunión de suma importancia en la tarde. Es por ello que él se fue, él, pues, tuvo que atender esa reunión importantísima. Y el mejor alcalde de San Pedro Carchá, ¿dónde está mi estimado Luis? Luis, dicen, ahí está, ahí está, ahora nos está escuchando, porque lamentablemente, pues, no está con nosotros aquí en Ciudad de Guatemala. Hoy lo venimos a saludar personalmente, pero recibió una llamada de emergencia y tuvo que regresar a San Pedro Carchá. Pero nos dejó aquí encomendados para poder hacer la transmisión. Saludos, Don Winter, excelente trabajo por ayudar a su prójimo. Bueno, qué tristeza, dicen, que Dios bendiga a Don Winter y para toda su familia. Bendiciones, Don Winter, que Dios te bendiga. Bendiciones desde Houston, Texas, Enrique Martínez. Saludos desde Cobán, bendiciones, Don Winter. Saludos desde el Naranjo Frontera con México, patrón Ernesto Reyes. Bendiciones, Don Winter, aquí visualizando en Boca del Monte, dice Arnoldo Cú. Saludos cordiales, buen trabajo del alcalde. Bendiciones, qué tristeza nos da, dice. Saludos al señor alcalde, Nueva York, desde Nueva York. Bendiciones, patrón, dice. Bendiciones. Bendiciones, por ahí creo que vamos a tener que presentarles a ustedes un desfile navideño que está por pasar en este lugar. Nos informaron que iban a tener un desfile navideño y precisamente por este espacio o por esta ruta va a estar pasando el desfile navideño aquí en zona 13 de Guatemala. Vamos a esperar entonces, ya nuestros vendedores ahí están pasando en estos momentos y vamos a transmitirles a ustedes este desfile en lo que preparan allá los cadáveres, en lo que sale nuestra unidad móvil. Pues vamos a presentarles aquí el desfile. Si en caso alcanzamos, ya escuchamos ahí al fondo como que hay bandas, hay de todo un poco, creo yo, en este desfile navideño que tiene Ciudad de Guatemala en la zona 13. Vamos a esperar el desfile navideño y vamos a compartirles a ustedes imágenes de lo que se vive también en la parte navideña, en la época tan especial como es la Navidad. Que próximamente, pues ustedes ya van a estar preparando el ponche, los tamalitos, las uvas y de todo lo que conlleva esta época navideña. Porque ya se acerca 24 de diciembre. Saludos mi amigazo, don Luis dice, saludos Winter, Mardoqueo Tiul, saludos don Winter, soy de Cobán, Hammer. Don Luis, bendiciones, Eduardo, gracias. Qué triste que Dios les dé fuerza a la familia, estamos viendo aquí en Friday, dice, saludos cordiales, bendiciones don Winter, Dios te bendiga. Mario Choc dice, Dios te bendiga, don Winter, desde Senaú, Alta Verapaz, estamos visualizando en la zona 11, Capitalina, saludos, viendo en California. Don Winter, eres el campeón, dice, Dios te bendiga, sirvo de Dios, don Winter, aquí estoy visualizando en Belice, que dicen los amigos allá en Belice. Bendiciones, bendiciones aquí visualizando en Boca del Monte, saludos, desde San Cristóbal, Verapaz, don Winter, Ambrosio Olem, saludos, saludos a don Winter, saludos a la distancia, dice. En Arkansas están con nosotros, qué bueno, gracias amigos por estar con nosotros. Pues ahí está, elementos de la PMT, indicando, pues que aquí va a presenciarse un desfile navideño, ya se están escuchando ya las bandas, ahí al... Y vamos a compartirles a ustedes, vean ustedes, vamos a aprovechar este espacio para poderles compartir a ustedes, este momento mágico para todos, donde quiera que nos estén escuchando, donde quiera que estén visualizando nuestra transmisión. Pero estamos aquí, nosotros, Saquichpec, Zona Reina, dice, saludos don Winter, aquí visualizando en Saquichpec, Zona Reina. Pues déjenme informarles, mis distinguidos amigos allá en Saquichpec, de Zona Reina, ya están los cadáveres de Doña Erlinda, que en paz descanse, y de Anderson, aquí en esta entidad, en Convexim, se llama esta empresa, ya están los cadáveres aquí adentro, y ya está la unidad móvil, pues haciendo el trámite respectivo allá adentro, va a tardar, si mucho, unos 40 minutos o menos para hacer el trámite, y luego ya salen los cuerpos para ser llevados a Cobán Alta Verapaz. Se hizo de manera terrestre, amigos, porque vean la hora en que nos los están entregando, son las 7.40, están entregando muy tarde los cuerpos, se pretendía llevarlos, pues, en vía aérea, pero no se pudo, vean la hora en que nos están entregando, entonces no se pudo, por esa razón. Así que, ahí viene el desfile navideño, se había anunciado un desfile navideño en este sector de la zona 13, se había anunciado el desfile navideño, y vean ustedes, ahí viene el desfile navideño, así que vamos a compartirles a ustedes, ¿por qué no vamos a compartirles a ustedes lo que se vive acá en Ciudad de Guatemala? Vienen carrozas, viene banda musical, vienen instrumentos musicales, viene de todo, mis amigos, así que vamos a disfrutar en estos momentos del desfile navideño, en estos momentos tenemos una, una maravilla. Escuchamos entonces este desfile navideño acá, en zona 13 de Guatemala. Un saludo a la cámara. Ahí están estudiantes, supongamos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, es parte del desfile navideño que se tiene en estos momentos, mis distinguidos amigos que nos escuchan, que nos visualizan en esta oportunidad, estamos transmitiéndoles a ustedes en vivo y a todo color desde la zona 13 de Guatemala, mientras están allá preparando los cadáveres de nuestros hermanos de la Unión Americana que fallecieron, allá en Atlanta, Georgia. Aquí nosotros estamos llevándoles a ustedes toda esta algarabía, toda esta alegría, toda esta mágica noche de... de bandas, de alumnos, de estudiantes, de carrozas. Vamos a silenciar un momento, mis amigos, porque tenemos un sonido ahí que no podemos transmitir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí estamos transmitiéndoles a ustedes, mil disculpas, silenciamos el micrófono porque no podemos filtrar audios con Copening, si no es por nuestra página. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rayo McQueen! ¡Ahí está el vehículo de Rayo McQueen! ¡Vean ustedes para todos los niños! ¡Rayo McQueen, mis amigos! ¡Ah, la verdad, qué admirables los amigos aquí, haciendo el desfile navideño. ¡Mil disculpas porque a veces vamos a apagar el micrófono porque no queremos captar audio que nos interfiera nuestra página Facebook! ¡Gracias! 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 Bueno, es el desfile navideño acá en la zona 13 de Ciudad de Guatemala, mis amigos! Pues, pues, una presentación de patrocinadores seguramente y que han estado organizando este desfile navideño acá, muy corto, la verdad, muy corto, pero especial para esta época navideña que ya, pues, casi ya se aproxima el 24 de diciembre. Estamos ubicados en la zona 13 capitalina, acá en Ciudad de Guatemala. Bueno, pudimos observar ahí el Rayo McQueen para todos los niños, para todos los niños que conocen de esta caricatura. Ahí está el vehículo de Rayo McQueen, también personajes de la época. Bueno, muchas gracias, de verdad, amigos, por estar con nosotros. Buenos días, amigos, disfrutamos un momento mágico de la Navidad. Así que estamos en estos momentos desde Ciudad de Guatemala. Nuestra ambulancia todavía está haciendo el trámite respectivo allá en la parte de adentro, mis amigos. Dice, saludos a todos, a todo el equipo de Don Winter, dice, saludos, gracias, gracias ahí por el saludo respectivo que nos brindan en esta hora de la noche, mis amigos. Qué frío allá por acá en Convexime, en zona 13 de Guatemala. Qué frío, mis amigos, la verdad, mucho frío. Bueno, está, dice, ajá, sí, en zona 13 de Aeropuerto Internacional Aurora, afirmativo, aquí estamos ubicados, mis amigos. Precisamente frente de Convexime. Es una entidad privada en la que transporta el producto hacia la zona internacional, nacional también, viceversa. Así que estamos esperando en estos momentos los dos cadáveres que ingresaron hoy precisamente este día y que hasta esta hora todavía no, todavía están ahí haciendo el proceso de entrega. Nos preguntan si aquí está nuestro distinguido alcalde Winter Cogba. Les informamos a ustedes que no, no está con nosotros, no está acompañándonos porque tuvo una emergencia, una reunión de suma importancia por la tarde y no podía quedarse. Tenía ahí que estar, pues, en una reunión de importancia, como todos los lunes es, pues, de urgencia que él tiene que estar ahí en reunión en San Pedro Carchá. Es por eso que él no pudo, pues, estar acá con nosotros, más sin embargo, nosotros nos quedamos aquí para transmitirles a ustedes el momento en que salgan, pues, los dos cuerpos que vienen de Atlanta, Georgia, en donde fallecieron Doña Erlinda, que en paz descanse, como también al pequeño Anderson, quienes fallecieron allá en la Unión Americana, lo anunciaron en su momento, lo anunció Don Winter Cogba en su momento, que ellos habían fallecido, pero lamentablemente todavía se estaba haciendo la recolecta para poder trasladar los cuerpos. No se había alcanzado la meta, no se había alcanzado, pues, ahí el efectivo para poder hacer el traslado respectivo hacia Guatemala. Y con las colectas que se hicieron de nuestros hermanos de Campur, también fueron beneficiados nuestros hermanos de Zona Reina, el cual ahora, afortunadamente, pues, gracias a su colaboración, amigos, también la colaboración de familiares de los que ahora descansan en paz, pues, a Dios gracias, se logró llegar a la meta y poder trasladar a nuestros amigos, a nuestros vecinos de Zona Reina. Ahora, ellos están dentro de esta entidad, ahí están haciendo el proceso para el traslado de los cuerpos hacia Cobán, Alta Verapaz. Así que, un saludo muy especial para todos, gracias por estar con nosotros en esta transmisión, totalmente en vivo y en directo. La verdad, mis amigos, nos duele las manos porque el frío es tremendo. El frío es fuerte acá en Zona 13 de Guatemala, aquí en Guatemala. ¡Qué frío, mis amigos! La verdad, están congeladas nuestras manos. ¡Dios me los bendiga! Bueno, saludos cordiales, estamos saludándoles en estos momentos. Un saludo a nombre de nuestro distinguido alcalde municipal, Winter Cogba, que está seguramente observando nuestra transmisión desde este lugar, en donde estamos ubicados, en Ciudad de Guatemala. Así que, le enviamos un saludo, un apretón de manos, un abrazo muy fuerte a ustedes, que estoy seguro que están en la cena, ahí están cenando, ahí están, pues, ingiriendo, decimos nosotros, los alimentos respectivos en esta noche, y nosotros transmitiéndoles desde la zona 13 de Guatemala. Nos pregunta Rosy Cucul, ¿cuándo estará llegando en la zona reina? Pues, depende a qué hora salgamos de acá, de Guatemala, vamos a estar anunciándoles a ustedes, vamos a estar transmitiéndoles un momento, cuando estemos saliendo de aquí, de Guatemala, para que nuestros hermanos de zona reina, pues, estén atentos. Vamos a estar aquí transmitiéndoles a ustedes. Primeramente, vamos a esperar que salgan de aquí, de Convexin, van a salir los cuerpos, y luego vamos a ir al laboratorio, en donde se va a hacer el cambio de caja mortuaria, porque las que vienen, pues, son muy grandes, y se va a hacer el cambio, ya los familiares dijeron que se tiene que hacer el cambio, porque las cajas son muy especiales para ellos, las cajas que se han preparado, son hermosas cajas mortuarias que se han preparado, entonces, ya se tiene lista, ya se tiene listo las diferentes cajas, para que se haga el cambio respectivo, y eso lo van a hacer en un laboratorio, así le dicen los amigos aquí en Guatemala, lo vamos a llevar al laboratorio, ahí se va a hacer el cambio, y luego nos lo entregan para, luego dirigirnos hacia Cobán, Alta Verapaz. Entonces, ¿a qué hora será ese traslado? No lo sabemos, mis amigos, porque todavía estamos aquí, esperando que salga nuestra ambulancia, para poderles mostrar a ustedes, y mostrarles a los amigos de Zona Reina, que ya tenemos los cuerpos de nuestros hermanos, que fallecieron allá en la Unión Americana. Algunos pensaron que se iban a quedar allá, y no se podía, no se iba a poder trasladar estos cadáveres, pero gracias a ustedes, amigos de la Unión Americana, por su colaboración, por su ayuda, se logró el objetivo, se logró poder trasladar estos cuerpos hacia Guatemala. Así que, gracias a ustedes por su colaboración, cada uno de los que colaboraron, para hacer, pues, esta maratónica muy grande, y poder trasladar así también, los cuerpos de nuestros hermanos de Zona Reina. Estamos aquí esperando, esperamos nuestra unidad móvil, solo que nuestras manos, la verdad, no tenemos guantes, mis amigos, qué frío hay, estamos cambiando de teléfono, de mano, para poder sostener el teléfono celular, y nos metemos un momento en la chumpa, para calentarnos, y así vamos, así vamos en estos momentos, porque qué frío acá, mis amigos, qué frío hace acá, en la ciudad de Guatemala, aquí en, la zona 13 capitalina, así que, un saludo muy especial para todos, muchas gracias, por estar con nosotros conectados, esperamos, que salga la unidad, de ambulancia, mientras tanto, sigan con nosotros, aquí en, zona 13, a nombre de nuestro distinguido, alcalde municipal, Winter Cogba, vamos a, esperar, no sé cuánto vaya a tardar, aquí, mis amigos, pero, tal vez vamos a, tratar de esperar, un poco más, pero, nos afecta el frío, es demasiado el frío, mis amigos, demasiado el frío, que hace aquí, en, en ciudad de, de Guatemala, estamos muy, fríos, dice, hace falta un vasito, de café, don Luis, dice, aquí estamos visualizando, en la zona 11, a saludos a los amigos, en la zona 11, también de Guatemala, aquí están con nosotros, estamos tratando, de intercambiar, las manos, bendiciones, don Luis, ahí se cuida, dice, muchas gracias, gracias Graciela, gracias amigos, que están con nosotros, pues, en estos momentos, conectados, visualizando, nuestra transmisión, ahorita, vamos a ver si, ahorita, es que hay mucho frío, demasiado frío, mis amigos, pero seguimos, en transmisión, totalmente en vivo, y en directo, no sé cuánto se tarda, por acá el proceso, no sé cuánto se va a tardar, mis amigos, más o menos, un cálculo, unos 10 minutos, dice nuestro amigo, que también, nos acompaña, en esta oportunidad, vamos a darle la bienvenida, por qué no, vamos a saludarle, vamos a preguntarle su nombre, porque es parte también, del equipo, de don Winter Coqpa, el cual también aquí, nos hace, pues la gran caridad, de podernos apoyar, en cuanto a traslados, en cuanto a cajas fúnebres, bueno, en fin, la verdad, es un trabajo en equipo, mis amigos, así que le damos la bienvenida, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bien, gracias por aquí, pues acompañando, en el pesar de, de los familiares, ¿verdad? acá en Guatemala, recibiendo a, pues a nuestros paisanos, ¿verdad? que van por un sueño, por una mejora, en otro lugar, pues el destino, y lo que Dios, tiene, en la vida de cada quien, pues, mi más sentido pésame, para los familiares, pues aquí estamos, apoyando también, bien, ¿verdad? y, y también con, con esa muestra de dolor, y de luto, para nuestros paisanos, ¿verdad? el Señor les bendiga, pues, aquí un poquito con frío, muy bien, muchas gracias, ahí recibieron ustedes, el saludo del, amigo que también es parte, del equipo de, Winter Cup, Don Kirio Cruz, con nosotros, en esta noche, bastante fría, Don Kirio, aquí hace bastante frío, pero, pero, seguimos esperando, mis amigos, esperamos, el momento que salga, pues, los cuerpos, de Doña Linda, que en paz descanse, como también de Anderson, de Zona Reina, hasta allá, van a viajar, estos cuerpos, no sé cómo estamos llegando, allá en Zona Reina, no sé si ya, ustedes están compartiendo, nuestra transmisión, allá en Zona Reina, vecinos de, los amigos, de la Unión Americana, que fallecieron, dice, ahí los amigos, aquí también hay mucho frío, aquí en Estados Unidos, allá, me imagino que allá en Estados Unidos, es peor el frío, bendiciones hermano Luis, y también hermano Winter, bendiciones, gracias hermanos, por saludarnos, protegerse del frío, don Luis, se va a enfermar, Dios me lo bendiga, grandemente a todos, saludos, saludos cordiales, aquí estoy visualizando, en Sonté, don Luis, mucho frío, te falta el café, don Luis, saludos, de parte de don Chepe Coronado, saludos, don Chepe Coronado, Rosy Cucul, de Zaquixpec, allá nos vemos, Rosy, allá nos vamos a, nos vamos a encontrar, nos vamos a saludar, porque nosotros vamos hasta, Zaquixpec, zona reina, allá vamos a ir a dejar, los dos cadáveres, y vamos a ir a saludar, a nuestros amigos, de Zaquixpec, de la zona reina, allá vamos a, estar, pues, seguramente, el día de mañana, no sabemos a qué hora, exactamente, mis amigos, no sé a qué hora, vamos a llegar a Cobán, pero vamos a estar, transmitiéndoles, paso a paso, como le decíamos, a un amigo ahí, paso a paso, vamos a estar, transmitiéndoles a ustedes, para que se enteren, por dónde vamos, hasta llegar, hasta zona reina, allá, en Zaquixpec, bendiciones, a los que nos están saludando, saludando a, don Winter Kokba, nuestro distinguido, alcalde municipal, Dios te bendiga mucho, en don Luis, bendiciones, aquí estoy viviendo, en zona dieciséis, de la capital, muchas gracias, Yasmin Rosales, bendiciones, a don Carlos Rodrigo, también bendiciones, don Luis, y también para el señor, alcalde Humberto Yat, vean ustedes, así se mueve el teléfono, porque el viento, es bastante fuerte, acá en Ciudad de Guatemala, las saludos, don Luis, bendiciones, desde Alabama, dice, Osmar Rolando, aquí visualizando, desde Los Ángeles, California, muchas bendiciones, dicen, aquí viendo, desde Zaquixpec, ah, eso, saludos a Esteban, allá vamos a, saludarnos, personalmente, mis amigos, de Zaquixpec, bendiciones paisanos, aquí estoy visualizando, en Filadelfia, Estados Unidos, Santiago Cucul, ¿cómo está? Ahí está, saludos al, saludos al patrón, dice, don Santiago Cucul, Gachi, Juan Quina Arana, hermano, ¿dónde está don Winter? dice, por reunión de suma importancia, y de urgencia, mis amigos, don Winter no se encuentra, en esta noche, en Guatemala, está, en otro lado, ¿a qué horas? saludos a Juan Carlos Rodríguez, en Nueva York, dice, aquí estoy viendo, en Ciudad Quetzal, de Guatemala, bendiciones para ustedes, muchas gracias amigos, en Ciudad Quetzal, aquí desde Nueva York, bendiciones, dice, muchas gracias, ahí a los amigos, que nos saludan, en Nueva York, saludos desde Telemán, aquí estoy visualizando, saludos a todos, muchas gracias, por estar con nosotros, allá en Telemán, en la zona del Polochic, saludos para el patrón, Wintercock, va un buen héroe, dicen por ahí, Sergio, saludos, aquí estoy, viendo en Florida, pero soy de Saquichpec, saludos, Román Tiul, están allá, en Florida, pues, aquí están ya, los hermanos, que fallecieron allá, en Estados Unidos, la distinguida señora, doña Irene, doña, sí, es doña Erlinda, es doña Erlinda, que en paz descanse, y Anderson, saludos don Luis, aquí visualizando, en Mazatenango, aquí está muy fuerte, el calor, dice, ah, qué bueno, aquí viendo en Xela, Xela está, frío también, saludos para, Xelelo, dice, saludos don Luis, y don Winter, porque sigue siendo, la ayuda con, la gente, estamos en San Vicente, Chicatal, Carrecha, dice, saludos, saludos desde Puerto Barrios, y Zaval, dice Juanito López, un saludo para usted, amigo, en Guatemala, Gamaliel, saludos, aquí estamos visualizando, el Lanzetío, la parroquia, Rosicucul, ah, bueno, el Lanzetío, la parroquia, a qué distancia está, de Lanzetío, la parroquia, qué distancia está, con Saquichpec, cuéntenos, cuéntenos ahí, bendiciones, señor alcalde, de San Pedro, Carrecha, estamos visualizando, desde San Francisco, California, Estados Unidos, dicen los amigos, saludos, Dennis y Shim, saludos desde Guatemala, gracias, gracias amigos, por estar con nosotros, ya, ah, perfecto, ya don, don Quirio nos dice, ya don Luis, ya viene, es que don Quirio es, parte del equipo, de don Wintercock va, y está con nosotros, acompañándonos, él es también parte, de este proceso, que hacen, los amigos acá, los que fallecen, allá en la Unión Americana, y bueno, la verdad, mis amigos, es lamentable, lo que, este año, 2023, ha dejado, para muchas familias, muchos, se han quedado, sin un ser querido, por, esta lamentable, situación, que se, vivió, en este 2023, la familia completa, de Campur, por ejemplo, ellos, pues, lamentablemente, fallecieron, allá, en, en la Unión Americana, eh, Saquishpek, le queda cerca, la parroquia, dice, ah, muy cerca, parroquia, 30 minutos, en, Saquishpek, saludos, don Luis, buen trabajo, don Winter, una hora, dice, bueno, unos dicen media hora, otros dicen una hora, depende del camino, seguramente, bendiciones, don Luis y don Winter, muchas gracias, Alejandro, aquí estamos viendo, desde la zona 12, dicen los amigos, saludos para ti, Griselda, gracias, saludos, Cristian Rivera, desde Florida, somos de Tucurú, de corazón, dice, saludos, hola, buenas noches, don Winter, estoy visualizando desde Nueva York, distinguidos amigos del Facebook, distinguidos amigos de Zona Reina, ahí está, ya, en estos momentos, está saliendo la ambulancia, en estos precisos momentos, ya se tiene en la ambulancia, los cuerpos, mis distinguidos amigos, don Guirio se va para el laboratorio, ¿verdad? Se va para el laboratorio, y luego, pues ya nos enfilamos para Cobán, Alta Verapaz, así que, ya tenemos en la unidad móvil, en la ambulancia, los cuerpos, de Doña Erlinda, y de Anderson, ya están ahí, en estos momentos, ya solo sale la unidad móvil, cerramos nuestra transmisión, mis amigos, así de rápido, nos vamos al laboratorio, ahí se hace el cambio, y luego ya transmitiremos, cuando salgamos de aquí, de la ciudad de Guatemala, pero vamos a pasar a comer algo todavía, mis amigos, porque sí tenemos, tenemos un poco de hambre, porque todavía no hemos cenado, así que vamos a pasar, y luego ya nos vamos, para poder, pues, llevar los cuerpos, hasta Zona Reina, hasta, hasta, Zekishpek, en donde está, la familia esperando, así que, mis distinguidos amigos, ya están los cuerpos, en la unidad móvil, en la unidad móvil, ahora se va al laboratorio, para poder hacer, el traslado de los cuerpos, para, las cajas, en donde corresponde, don Quirio, nos vamos al laboratorio, y luego, pues ya vamos a transmitirles a ustedes, y luego ahí vamos a presentarles, y luego nos vamos para Cova, don Quirio, entonces nos vamos para el laboratorio, claro que sí, en este momento, nos vamos para el laboratorio, hacer el cambio, y, pues, de ahí tomar camino, verdad, a Verapaces, Buenas noches, mis distinguidos amigos, de la plataforma, de el Facebook, de nuestro distinguido alcalde municipal, Winter Cova, en estos momentos, nos conectamos de nuevo con ustedes, a través de esta plataforma, estamos en Ciudad de Guatemala, mis distinguidos amigos, informándoles a ustedes, el paso que llevamos acá, desde que salimos, del aeropuerto internacional, de la Aurora, hasta este lugar, en donde, pues, los amigos, donde está el laboratorio, para poder hacer el cambio, en su momento, lo dijimos, mis amigos, se iba a hacer el cambio, de la caja, en donde vienen, donde venían, más bien dicho, nuestros hermanos, de zona reina, ya se hicieron el cambio respectivo, de las cajas, en donde ellos vienen, donde ellos venían, en, pues, en estos momentos, ya se hicieron el cambio, los amigos por acá, ya hicieron el cambio respectivo, y aquí está, pues, que en paz descanse, doña, eh, Erlinda, si no estoy mal, sí, sí, doña Erlinda, que en paz descanse, aquí está el niño también, en estos momentos, ya están con las cajas, que corresponden llevarlos, descanse en paz, este, esta pareja, de, familiares, su distinguida, madrecita, y, este pequeño, varón, que, pues, tenía la ilusión, de crecer en Estados Unidos, su señora madre, también, tenía la intención, de poder, salir adelante, con, el trabajo allá, en la Unión Americana, pero, lamentablemente, mis amigos, eh, la vida, pues, no fue, la verdad, no, tuvieron muchos años, allá, en Estados Unidos, tuvieron un, eh, ahí sí que, un plan, que Dios, ya tenía previsto, para ellos, y, de esta manera, regresan, a Guatemala, regresan, a, su tierra natal, pues, fallecidos, lamentablemente, mis amigos, en la Unión Americana, hay muchos casos, que están surgiendo, y que han perdido, la vida, muchos vecinos, muchos hermanos, de Alta Verapaz, y ellos, son, uno de ellos, de los que, hablamos también, saben por qué, porque son, de zona reina, Uspantán, el Quiche, mis amigos, esta, hasta esta hora, nosotros, estamos en Guatemala, lamentamos, este hecho, los familiares, dijeron, no llegamos, al costo, Don Winter, de, repatriar, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, todavía, no llegamos, a la cuota, para poder, trasladar, los cuerpos, de nuestros familiares, allá, en la Unión Americana, aquí a Guatemala, se acercaron, a Don Winter, y le dijeron, Don Winter, ayúdenos, apóyenos, no llevamos mucho, hemos hecho, recolectas, pero, no llevamos mucho, lo poco, que hemos, recolectado, ya lo dimos, pero nos falta, todavía, para poder, trasladar, estos cuerpos, hasta zona reina, pero, principalmente, trasladarlos, de Estados Unidos, hasta Guatemala, escuchó, Don Winter, este clamor, de las personas, la petición, sobre la, ayuda, en cuanto, a, lo económico, y no dudó, Don Winter, de poder apoyar, a esta familia, de zona reina, hoy, señoras y señores, se ha hecho realidad, pues, lo que tanto deseaban, los amigos, de zona reina, los familiares, para poder, trasladar, los cuerpos, hasta Guatemala, ahora, ya se encuentran, aquí, en ciudad de Guatemala, para ser trasladados, hacia, Cobán, Alta Verapaz, desafortunadamente, mis amigos, teníamos, teníamos que, trasladar, los cuerpos, vía aérea, pero vean ustedes, las cajas mortuarias, son muy grandes, y, son, dos, dos cuerpos, lamentablemente, la hora, no nos ayudó, porque, hasta este momento, nos están entregando, los cuerpos, son las, nueve, con diecinueve minutos, demasiado tarde, y el vuelo, estaba preparado, para las, lo más tarde, a las seis de la tarde, del día de hoy, pero, la verdad, mis amigos, nos fue muy difícil, esperar mucho tiempo, y que hicieran, el proceso de entrega, eso fue lo que, tardó bastante, allá, en Convexi, y la entrega, pues, se hizo demasiado, tarde, en estos momentos, ustedes pueden observar, a esta hora, nos están entregando, los dos cuerpos, entonces, se ha decidido, el traslado, vía terrestre, distinguidos amigos, porque, de aquí, a Cobán, Antaverapaz, porque realmente, mis amigos, ha sido complicado, ha sido complicado, hasta este momento, han entregado, los dos cuerpos, así que, zona reina, prepárense, zona reina, por favor, prepararse, familiares, prepararse, por allá, porque los cuerpos, ya están en Guatemala, y ya van a llegar, primeramente, Dios, el día de mañana, allá, en donde, corresponde, en Sequispec, es en Sequispec, es una aldea, de la zona reina, de Uspantán, el Quiché, nuestro distinguido, alcalde municipal, Winter Kokba, no pudo, estar presente, por una, emergencia, de reunión, de suma importancia, que tenía que estar, en San Pedro, Carchá, presente, es por ello, que no lo tenemos, por acá, así que, amigos, vecinos, de zona reina, mañana, pues, los cuerpos, llegarán, ya que nosotros, estamos acá, recibiéndolo, todavía, mía, y nos enfiladaremos, pues, así, despacio, para, a donde corresponde, así que, señoras y señores, lo importante, es que, de Estados Unidos, ya han venido, los cuerpos, de nuestros hermanos, de zona reina, en su momento, se indicó, ya van a venir, los cuerpos, y aquí están, los cuerpos, mis distinguidos amigos, la verdad, un buen corazón, de nuestro distinguido, alcalde municipal, señor Winter Kokba, el que tiene, para su gente, para el pueblo, de Alta Verapaz, está, don Winter, pues, haciendo esta obra social, realmente, necesaria, para la población, de Alta Verapaz, un agradecimiento, a todos, la verdad, gracias, amigos, de Estados Unidos, que colaboraron, con nosotros, que colaboraron, en la maratónica, que, don Winter, pues, realizó, a nombre de él, muchas personas, dieron su colaboración, no dudaron, confiaron, en dar su colaboración, así que, agradecemos, agradecemos a todos, a nombre de, nuestro distinguido, alcalde municipal, Winter Kokba, por esa ayuda, que ustedes, nos obsequiaron, que ustedes, obsequiaron, a los familiares, a los que, pues, en estos momentos, están pasando, por una tristeza, por un dolor, señoras y señores, ustedes fueron parte, de esta recolecta, el cual, lo agradecemos, de todo corazón, a nombre, de nuestro distinguido, alcalde, Winter Kokba, un agradecimiento, y que Dios, bendiga su trabajo, allá, en la unión americana, que Dios, bendiga su quehacer, que Dios, bendiga, todo lo que ustedes, desarrollen, todo lo que ustedes, hagan, allá, en la unión americana, pero, sobre todas las cosas, mis distinguidos amigos, hermanos, encomendarse, siempre, en las manos, de nuestro divino creador, para que todas las cosas, salgan muy bien, y que Dios, esté siempre con ustedes, dándoles, la cobertura necesaria, y que ese trabajo, sea, en bendición, en bendición, de triunfo, en triunfo, allá, en la unión americana, a nombre de ustedes, nuestros hermanos, de zona reina, han venido, a Guatemala, van a llegar, hasta zona reina, a nombre de la ayuda, de ustedes, que dieron, en esa ofrenda especial, en esa recolecta, que se realizó, y que ahora, este es el efecto, este es el resultado, decimos, gracias Dios, por esa bendición, que tú, nos diste, y que tú das, en los diferentes, trabajos, porque ese sacrificio, que ustedes hacen, mis amigos, en el trabajo, de diario, pues aquí, se ve el fruto, esa bendición, que ustedes han dado, sin recibir nada, a cambio, ustedes, la verdad, han dado, con todo su corazón, y con muchas ganas, de poder servir, al prójimo, con la iniciativa, de nuestro alcalde municipal, Winter Cogba, pues empezó, una maratónica, una recolecta, y esta es parte, de esa maratónica, esa es parte, de esa recolecta, que se realizó, para poder traer, estos cuerpos, de nuestros hermanos, que estaban allá, en los Estados Unidos, pues, esperando, ser trasladados, pero, esperando, primero, juntar todo el dinero, fue difícil, para los amigos, solo habían juntado, una parte, pero les hacía falta, la mayoría, más, sin embargo, con la ayuda, de ustedes amigos, con la iniciativa, de nuestro distinguido, alcalde, Winter Cogba, pues se ha logrado, traer, estos cuerpos, aquí, a Guatemala, y luego, vamos a, llegar a, Cobán, Alta Verapaz, el día de mañana, primeramente, Dios, estaremos, pues, enfilándonos, para, zona reina, vamos despacio, mis amigos, porque, es la hora, nueve con veinticuatro, ya es demasiado tarde, pero, primeramente, Dios, llegamos a nuestro, lugar de destino, sin ninguna novedad, así que, el agradecimiento, a ustedes, a nombre de nuestro, distinguido alcalde, Winter Cogba, gracias, vecinos, gracias, amigos, porque, de Quetzal, en Quetzal, llegamos a la meta, un gran, agradecimiento, para ustedes, por esa labor, que ustedes hacen, allá, en la Unión Americana, y en todas partes, porque, varios municipios, varias personalidades, de varios municipios, pues, dieron su ayuda, su apoyo económico, algunos depositaron, otros, pues, llegaron ahí, en donde estábamos, realizando la colecta, también en casa de Don Winter, ahí estuvieron, apoyándonos, de verdad, un agradecimiento, muy especial, a todos, a todos, porque, sin ustedes, la verdad, nuestros amigos, nuestros vecinos, de Zona Reina, no pudieran observar, a sus seres queridos, pero ahora, y ya van a, mañana, primeramente, Dios, llegan, los cadáveres, allá, en Zona Reina, para que, se haga la velación, correspondiente, y se les dé, pues, la sepultura, que, es, necesaria, para nuestros hermanos, acá, en Zona Reina, y que bueno, que, ellos, ellos, vinieron, y no se quedaron, allá, en, Estados Unidos, la verdad, mis amigos, fuera lamentable, si, no se hubiera, encontrado el dinero, y se quedaran, allá, en la Unión Americana, como, pues, personas, que, realmente, desconocidas, quizás, pero ahora, no, gracias a Dios, pues, ya van a llegar, a Zona Reina, y van a tener, pues, ahí, la velación, correspondiente, como debe de ser, y, darles, el último adiós, como debe de ser, mis distinguidos amigos, muchas gracias, por, habernos escuchado, habernos visualizado, nuestra transmisión, mañana, primeramente, Dios, llegamos allá, a Zona Reina, allá, en la aldea, Sequishpek, vamos a llegar, allá, en esta Zona Reina, no sé, exactamente, el horario, porque, todavía, tenemos que organizar, bien, cómo, movilizarnos, porque, ha sido, bien difícil, por, el tamaño, de las cajas, en la avioneta, también, no iba, a ingresar, por el tamaño, es muy complicado, amigos, pero, adiós, gracias, ya se nos ha entregado, los cuerpos, ahí está, doña Erlinda, que en paz descanse, y aquí está, el niño, también, que en paz descanse, así que, amigos, muchas gracias, con su permiso, pasenla bonito, pasenla bien, que descansen, que tengan un reparador, descanso, el día de mañana, nos escucharemos, cuando lleguemos, ahí, lentamente, con los cuerpos, de nuestros amigos, allá, en Zona Reina, sigan, con más información, vamos a estar, pues, transmitiendo, desde muy temprano, para trasladar, los cuerpos, de nuestros hermanos, hasta la Zona Reina, así que, con permiso, mis amigos, y, muy, buenas noches, bien, nos 68割 sedan,